Muy buenas a todos chavales, bienvenidísimos a un nuevo vídeo y como estáis viendo, en el día de hoy tenemos a Benja por el canal. Benja, un gran saludito, bro. Hola gente, ¿cómo andan? Muchísimo gente que Benja no juega a Stumble y simplemente lo he visto por ahí por el Discord y le he dicho, oye bro, ¿te apetece grabar algún vídeo conmigo? Y así le avisamos a la gente y le damos buenas noticias porque a partir de mañana Benja se va a comprometer a subir prácticamente vídeos diarios. Va a subir vídeos, obviamente, de la actualización que se ve en el 59 y va a ir subiendo sus cositas. Benja, ¿nos puedes comentar un poquito por qué has estado como seis meses desaparecido, bro? Pues desaparecido por la escuela, porque tenía cámaras, tareas, he regresado a la casa y no me dan ni ganas de grabar. Es entendible. En un mes, de hecho, en agosto y septiembre tuve que hacer unas prácticas que era ir como que a medio trabajar, ¿no? Ah, bueno, aquí estabas... Y ocho horas diarias. Ya, ya. Estabas como estudiando y medio trabajando a la vez. Pero bueno, de momento ahora la escuela bien, lo has aprobado todo, ¿no? Claro, todo bien. Y te vas a poner a full con el juego. Bueno, pues gente, buenas noticias para todo el mundo. En el día de hoy lo que vamos a hacer es jugar alguna partida en este mapita que me ha dicho que sabe algún protip porque ha estado viendo algunos directos míos y ha estado jugando algunas partidas. Y luego también en el del tobogán nuevo. Y luego también haremos un enfrentamiento con Benja a ver quién llega a cinco en blockdash y a ver si se le queda alguna de hacer el super punch, de intentar hacer cosas espectaculares y a ver si se acuerda incluso de hacer salvadas. Benja, ¿qué me podrías enseñar en este mapa? ¿Aquí tú te sabes algún truco? Lo que he visto es que, bueno, aquí la pelota siento que subes más rápido. Claro, claro, con la pelota un poquito sí. ¡Ostras! Se nos acaba el tiempo, ¿eh? ¡Qué locura! Sí, el carro... Mira, aquí, aquí, la pelota esta azul, la pelota. Con la pelota azul, si te botas contra ella, saltas muchísimo. Mira, fíjate, a ver si nos da tiempo. Ajá. Mira, ahora viene esta y ahora viene la azul. Mira, si te chocas contra la azul, te llevas para arriba. Ese es el truquito. Se nos acaba el tiempo. Nos vamos un momento a la del tobogán, a ver si me encuentras, si me dices algún protip por ahí y luego ya nos vamos con el enfrentamiento a full. Mira, hasta gente ahora mismo por el directo me está diciendo, hostia, es Benja, es Benja. Venga, a ver, ¿qué protips tienes por aquí? Aquí, al iniciar, ¿qué sabes hacer? A ver, aquí, ¿no? Durísimo. A ver, deja ahora sí. Benja, Benja en su... Benja en su retorno. Benja, bro, tú en aquella época ganabas torneos, cabrón. Ahora estoy... Vale, prefieres ir por abajo, ¿no? Sí, mejor, más tranquilo. Vale, vale. Lo único que sé es que aquí con la pelota sí te tienes que tirar así, ¿no? Ahí no sé. A ver, aquí te sabes el truco este, el de que te lleve lejos. ¿Volar no? Ah, el de volar no. Voy a intentar, a ver si me sale. Vale. Ah, pero tienes que hacerlo con la pelota, Benja. Con la pelota sí, no sé hacer. Mira, con la pelota tiras y saltas. Y mira dónde me llevo, bro. Pero te tienes... Bueno, es que a mí no me impulsa. Tienes que tirar la pelota un pelín antes y justo cuando tocas el acelerador haces el salto. Y ya va. Pero tienes que direccionarte bien, ¿no? Sí, exacto. Venga, baja por aquí. Y aquí en este exactamente igual, ¿eh? Mira, en este... En ese tiras la pelota antes y justo antes de tocarlo haces el salto. A ver si te sale. ¡Ah! ¿Te salió, perro? Solo que te diste contra el palo, pero te salió. A ver. A ver, ¿dónde estás? Vale, te espero por aquí. Dale sin la pelota. Porque este es complicado con la pelota. ¡Ale! No voy a agarrar el checkpoint, entonces. Puedes ir por arriba o por abajo, como veas. Ven arriba y ya... Vale, vamos. ¿Te sales algún protip más? Sí, aquí. Con la pelota. Hago así. Pam. Y pam. ¡Oh! No he llegado a la mierda. Ni yo. Ah, vale. A ver. Así. ¡No! Me he quemado, tío. Menja. Vale, quédate por ahí y ahora voy. Espero. El protip ese que cruzas por acá, ¿no? Con la pelota. ¡Buah! Pero este... Mira, este es un poquito... Mira, te explico. Corre en contramarcha para... No, es que ese es muy difícil, bro. Mira, ven hasta aquí. Ven hasta aquí. ¡Buah! Es que es muy difícil, bro. ¡Uy! ¡Venga, cabrón! Ese... Más o menos... Mira, párate, párate, párate. No lo intentes más, que se nos acaba el tiempo. Para. Mira, aquí tienes que correr en contramarcha y ponerte de pie. Una vez que te pones en pie, subes la rampa esta y tiras la pelota. Y ya haces doble salto dentro. ¿Ves? Ya. Este es facilito. Este es bastante fácil. Y ahora ya, pues nos vamos para allá. Muchachos, ahora sí. Vais a ver el enfrentamiento contra nuestro compañero, el Benja. Ahora sí que la vamos a liar. Nos vamos a meter en partida de Block Dash. Y vamos a hacer lo siguiente. El primero que llegue a 5, ganará el enfrentamiento. Vamos a ver quién gana ahora. Sí, Benja. Vamos a concentrarnos. Yo sabía que tú eras muy bueno en este mapa porque jugabas torneos, ganabas torneos y toda la vaina esta. Vamos a ver ahora qué eres capaz de hacer, ¿eh? A ver, ahorita ando más frío que... ¿Te acuerdas de hacer super punch? ¡Uy! ¡Benja! ¡Epa! ¡Míralo! Se ha hecho salvada después de 6 meses. No me lo puedo creer, tío. ¿Esto qué es, Benja? ¡Uy! Pero, Benja, vamos en serio, ¿no? Relajado, bro. No, no. Vamos en serio, bro. Vamos del chill. Vamos a tope. Vamos a tope. Lo que sí no me sale son los super puños, ya. Pero a ver. Ya, eso es más complicado. ¡Uy! ¡Uy! ¡Benja! Tranquilo. Cuidado que hay predicción, ¿eh? Hay gente que ha confiado en ti y ha apostado puntos por ti, ¿eh? Por lo tanto, juega con ganas. Vale, vale. El que llega primero a 5, ¿eh? Ajá. Vale. Lo que quiero que sepan es que ando dando el 100%. ¡Uy! ¡Buah! ¿Qué se siente, Benja, jugar a Stamble 6 meses después, bro? Me marea. Me marea. Gente, todos aquellos que seguíais a Benja y ya no viéis sus vídeos porque dejó de subirlo, no os preocupéis que el tío, en teoría, mañana empieza a subir vídeos de nuevo, ¿eh? Se viene la beta a la 59, también va a subir vídeos de eso. Algunas ruletas, me imagino, Benja, que también tirarás, ¿no? Sí. Y has visto, en esta nueva actualización vienen cajas. No sabemos aún cómo serán. Hay nueve skins también, ¿no? Sí, sí. Viene demasiada cosa. Yo creo que la gente estará contenta de que Benja ha vuelto, ¿eh? Yo me acuerdo... ¡No me lo puedo creer! ¡Oh! 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 Y yo me acuerdo que Benja se pasaba por nuestros direitos y estábamos aquí en llamada del chill, jugábamos alita, y de repente nos abandonó por los estudios. O sea, tío, tienes unas serpientes ahí que me dan una mala espina, hermano. Ah, la de las... Sí, tío. ¿Estás pensando? ¡Oh, oh! Benja. ¡Benja! ¡Benja! ¿Qué haces? Benja, no me lo puedo creer. ¡Toma! No, 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 no. ¿Qué? He tirado patada y he carado, no me lo puedo creer. No te has hecho la salvada, te has muerto. Pues nada, Benja. Me quedé justo en el borde. 1-0 para el Tito Sam. Vamos a por la siguiente, va. Supongo que sí. Ah. Pero... Ni modo, voy a tener que ponerme las pilas otra vez. ¡Uy! ¡Uy, Benja! Si te llega a matar así de repente, ¿eh? De una. ¡Uy! Vale. ¡Opa! ¡Opa! ¡Turum, turum, turum! Todo mal calculado. ¡Opa! ¡Uy! Me salvó el muro. ¡Uepa! Porque me salvó ahí por el muro, la verdad. Hostia, no estamos gastando invisibilidad, ¿eh? A la vista. ¡No! ¡No! ¡Pero Benja, tío! Sí, sí funcionó. Ya sabía. Pero ¿qué pasa, tío? No me lo puedo creer. Pues nada. 1-1, gente. Vamos a por la tercera, a ver qué pasa. Hace como dos meses. Y tenía 25.000 gemas. No me salió y me las gasté. ¿Te gastaste todas? Sí. Con el ninja dorado y no te salió. ¡Ostras! Sí. O sea, ¿ahora mismo no tienes ninguna gema en tu cuenta o qué? Tengo como 200. ¡Ostras! Bueno, el pase que también lo… ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Agresivo! ¡Epa! ¡Uy! ¡Si te llega a pillar esa, muchacho! ¡Uy! Pues esto está serio. Esta vaina está seria. Sí, sí. ¡Oh! ¡Uh! ¡Uy! 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 ¡Epa! ¡Cuidado, Benja! ¡Cuidado! ¡Ay! Aún me dio, tío, saltando, bro. ¡Qué cabra! ¡Qué cabra, tío! ¡Das miedo con ese puño! ¡No! ¡Benja! ¡Me ha vuelto a hacer lo mismo, tío! No lo entiendo, bro. ¿Pero qué está pasando? Dos a uno. Ah, no puede ser. Ha vuelto Benja y me va a ganar después de seis meses. No me lo puedo creer, Benja, tío. ¿Pero qué es esto? Ni yo me lo creo, la verdad. Se lo tiré la pata. ¿Qué es esto, tío? Uy. Me dio miedo esa cosa. ¡Uh! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Casi te tiró contra el láser ese. ¡Uf! ¡Casi te vas! ¡Casi te vas, chaval! ¡No! No me lo puedo llegar a creer, bro. ¡Uy! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Ahora sí, tío! ¡Ahora sí! ¡Hasta se apodaron las luces de atrás! Es que si me llegas a matar y a hacer 3-1, me rabió la vida, bro. ¡Uf! ¡Qué buena! Venga, vamos a por el desempate. Hasta me duelen las manos de jugar porque no las tengo acostumbradas. Ya. ¡17.000 por Benjam, han dicho! ¡Buah! Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. ¿Quieres ponerte aquí en el borde para la fotito? Ponte aquí en el borde. Va, va, va. Aquí así. Me he soltado el superpuno. ¡No, hombre! ¿Te imaginas? Listo. A ver, pero no he sacado captura. O sea... Vale, espera un momento. ¿Y saco captura? A ver, después de este... ¡Aquí! ¡Guau! Espera, lo que pasa es que no se ve tu nombre, bro. Hay que ponerse un poco más separados. Así. Vale, del chill, del chill. Me decía, ven para acá y luego hay bombas ahí. En toda la cara. No, no, no. ¡Guau! Venga, ahora sí. Vamos a darlo todo. No me quiero ni acercar. No me lo puedo creer. ¡Qué perro, tío! ¡Qué ratón! La verdad que este mote para cuando haces partidas así de 30, me imagino que te sirve. Para uno contra uno es una locura, bro. ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! La glitcha, tío. Vale. No me lo esperaba porque ya... Me confundí porque cuando me pegué con el muro, mi personaje como que se quedó parado. Pero no sé si es por la intención. Es que ahora siempre pasa eso, ¿eh? Incluso, mira, a verás tú cuando ahora te pegue una patada, te quedas igual. Cuando te pegas con los pinchos es lo mismo. Mira, a verás, ahora cuando estemos en partida te pego una patada y verás el gesto que hace tu muñeco. Antes era como que se notaba que te pegaban y tal. Claro, pero ahora no. Ahora mira, te quedas levantado, ¿ves? Han cambiado esa animación, no sé por qué. Entonces cuando te pegas con un pincho hace el mismo efecto. Me quedo así como que... Al principio raya. Si me habías pegado, ¿no? Claro, claro. Al principio raya, sí. Pero ahí te sorprendí mucho porque iba con invisibilidad y te la leía. ¡Holo! Lo que sí se me ha quedado es eso de la patada. No, sí, tú con la patada... Tú eras un patadista player, bro. Literal, me acuerdo de una jugada en Laser Tracer. Hostia, ya ves, Laser Tracer. Saltabas y me moría. Ya no te traga el mapa. No sé a qué te refieres. O sea, que habían veces que te tragaba el piso, el morado. Hombre, alguna vez pasará, claro. Uy, Benjita. Uy, muchacho. Eso sí no me lo sabía, ¿eh? Esto... Estos muros. Ah, es verdad. Cuando lo actualizaron, tú no estabas. No. Solo me acuerdo que estaban... ¡Hala, mierda! Es que llevas... Dacia es el legendario. Llevas mucho tiempo, ¿eh? No sé si te has fijado, pero cuando te haces invisible, cuando saltas, sale un polvo. Haces el lúmito ese, ¿no? Sí, exacto. El polvo ese... Así saben dónde estás. No te he pillado, ¿no? ¡Ah! Se fue para adelante, bro. Casi me retiro otra vez del juego. Sí, sí. Bueno, a dormir otros seis meses. También lo de este mote. ¡Uh! ¡Benja! A ver la salvada esa. A ver la salvada esa. A ver la salvada esa. ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Casi me pega! ¡Toma! Me caí. No, no, no. ¡Qué cabrón, tío! Me resbalé por tirar el puño. Madre mía. Pues nada, cuatro, dos. Benja, estamos a una. Vamos a hacer este enfrentamiento y te quiero hacer una pregunta. Cuando lo terminemos, ¿te apetece jugar una en el mapa ese de aguantar? ¿Tú has jugado alguna vez o no? Ese que viene en coches. Ah, es de la... Ah, no, ese no lo he jugado. ¡No lo has jugado! A ver cuánto aguantas luego en ese, va. Eh, bueno, pero lo de los fragmentos te digo una cosa. No está nada mal y te voy a explicar el por qué. Porque antes sacaban una ruleta con una skin y tú a lo mejor gastabas 12.000 gemas para que te salga esa skin. Pues ahora, cuando salen ruletas con fragmentos, lo guapo es que mientras consigues la skin complicada, que es la especial, consigues totalmente gratis las skins de los fragmentos. Es decir, a ver, ¿cómo te explico? Yo la mayoría de ruletas que tiro, me gasto unas 5.000 gemas como mucho y consigo 4 skins nuevas, bro. ¿Sabes? Porque te ponen 3 skins con fragmentos y una especial de una única salida. Si te sale, pues te la llevas. Y las otras 3 son con fragmentos. Realmente la que más tarda en salir es la especial. Pues vas recolectando los fragmentos. Entonces son skins gratis. Tú piensa, antiguamente cuando tú jugabas una skin en el juego, ¿cuánto te costaba sacarla, bro? Tirabas una ruleta y te gastabas 9, 10, 12.000 gemas. Ahora con 12.000 gemas consigues 8 skins. ¿Sabes? Porque como son con fragmentos, consigues muchísimas. Entonces lo de los fragmentos está bien ahora que lo han puesto porque consigues muchas más skins con muchas menos gemas. Por ejemplo, la de los pitufos. Tiene 4 skins. Pues yo he conseguido las 4 con 4.000 gemas, bro. O sea, 1.000 gemas por skin. La verdad que está bastante fácil. La que te metió, loco. Bueno, puede ser la última partida, ¿eh? Ajá. Si gana el Tito San la última. Eso sí, te pusiste primero, ¿eh? ¿Te acuerdas? Cuando íbamos 2-1. ¿Dónde está? Ay, Benja. Ay, Benja. Ay, Benja. Pues nada, se fue. Me falta práctica. Gente, al final le hemos ganado al Benja. 5-2 en el enfrentamiento. Pero eso sí, lo que hemos hablado antes. Benja, vamos a jugar una partidita en el Oversight. A ver cuánto eres capaz de aguantar. Me es curioso verte... Claro. Es que quiero verte en ese mapa. A ver cuánto aguantas. Sin haber jugado nunca ese mapa. Vamos para allá. A ver, te explico. Los coches bajitos, los coches azules bajitos, los puedes saltar. Y estos, que son amarillos, también. Mira, pilla este coche así. Lo saltas y coges su trampolín, ¿ves? Y aquí, mira, tienes el acelerador este. Eso te tira muy para arriba. Lo que sí estoy notando es que tienes que ir saltando encima de los carros. Sí, sí, sí. Claro, claro. Entre medio de los dos puedes pasar, ¿eh? Mira, ¿ves? Los amarillos los puedes saltar y te das contra el parabrisas. Y los azules igual. Si te chocan... Ay, ay, ay. Yo pensaba que si te pegas contra el borde... No, de hecho, el borde es un buen truco cuando no puede... O sea, cuando te vienen muchos camiones uno detrás de otro, te chocas contra el borde y los pasas. Mira, por ejemplo, fíjate. Este azul, yo vengo aquí, me choco contra su lado y si me viene un obstáculo de frente, lo voto, claro. ¿Cuántas vidas llevas, Benja? Cinco. ¿En serio? Sí. Pues ya acabas de empezar... No has jugado nunca, bro. Buah, ahí ya... Pues mira, ahí tienes que utilizar pelota para hacer así... Hostia. ¡Joder, macho! En ese caso, cuando no puedes pasar por ninguno, tienes que utilizar pelota. Y lo saltas. Mira, sí. Pelota y lo salto, ¿ves? Lo de la pelota sí me lo tienes que enseñar porque eso sí sepa. Vale. Aquí, pues vamos a ir por arriba. Cuidado el moco ese. El moco ese te tumba el muñeco, bro, si lo chafas. Vale. ¿Cuántas vidas te quedan? Te quedan como dos, ¿no? Dos. Hostia. Sí, justo. Cuidado aquí con el tiburón. ¡Hala! También te lo quita. Claro, el tiburón te mata. Es que aquí te mata todo, bro. Ya no le quedan vidas al venja. Aquí respiras y ya te están quitando una vez. Sí, sí. Venja, no le quedan vidas. Se nota que lleva seis meses sin jugar, bro. Pues este también mola porque dura seis minutos la partida y llegar a hacer el récord es bastante difícil. Llegar a seis minutos. Ya han llegado, ¿no? Supongo. Sí. ¡Uy! ¡Holo, holo! ¡Madre mía! Por eso me caigo en esa cosa. Pues nada, venja, vamos a dejar el vidito aquí. Yo creo que ha estado bastante chulo, muchachos. Ya sabéis, pasaros por su canal porque a partir del día de hoy o mañana empezará a subir videítos. Venja, ¿le quieres mandar un mensaje a la gente o algo? Decirles algo de cuándo vas a subir, qué vas a subir y qué van a esperarse. Pues supongo que la beta será mañana y que disculpen por el retraso, un pequeño retraso. No, hombre, se va a poner venja sentimental. Venja siempre humilde. Esto es increíble. Un pequeño retraso, apenas unos 100 días. Unos 100 días. Pero bueno, ha sido por una buena causa porque el venja tenía que estudiar y toda la vaina. Muchachos, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Venja, muchísimas gracias por participar en él. Y nos vemos, muchachos, en la próxima. Hasta luego. Chao, chao. 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 Chao, chao.